Hola, bienvenidos a nuestro canal, infórmate si ganaste la lotería, el baloto o el chance en nuestro canal Numerología Colombia, acá podrás ver como cayó tu sorteo favorito inmediatamente, además podrás consultar todos los resultados de los sorteos, chances y lotería de Colombia. Lotería del Cauca escuela, hoy det offener mucho más el lugar de los huevos para apoyar el enemigo de las Bienvenidos a mi canal y no me gusta más publicarla. Hasta la próxima video. Chau. 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 ¡Gracias por ver el video! No olvides darle like, comentar, suscribirte y darle click a la campanita.